Pronto saldrá un documento final y tenemos una coincidencia. La forma de desarrollar urbanísticamente está siendo equivocada. No estamos equivocando todo. Tenemos que parar y ver ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, cuáles son las necesidades. No hay una receta universal. Cada pueblo, cada ciudad, cada territorio tiene sus diferencias peculiares. Por ende, también estamos pidiendo que se incluya la bioconstrucción y se pueda empezar a pensar en una forma de construir que los edificios también pueden ser sostenibles. Nadie va en contra del hormigón. Estamos pensando en racionalizar los recursos y en eso se pretende que desde los ingenieros, los arquitectos, se empiece a pensar en otra forma. Que aborden la forma, la estructura y que tengan un poco de creatividad. Lo que hoy está faltando es la creatividad. Y respecto al transporte urbano, metrobús, ¿también hubo alguna opinión al respecto? Sí, hubo un eje, la movilidad, donde hubo interesantes ponencias desde Brasil. Los brasileños están como un paso adelante respecto a eso en la visión del global. Sí, el metrobús, la movilidad pública es fundamental. Es fundamental porque podemos tener menos contaminación, menos tránsito, pero sí, tanto el Estado como la empresa privada que brinda este servicio deberían también tener en consideración muchos aspectos. Entre eso también personas con dificultad motoria. Todos los colectivos deberían tener el acceso fácil y no hacer una escalera empinada. Y el tipo de generación, el tipo de vehículo, ya se están produciendo vehículos eléctricos, ya podemos empezar a eliminar todo lo que es por combustión de combustibles fósiles. Así que hay muchas ofertas en el sentido de pensar y de proyectos. Hay una coparticipación a nivel multidisciplinar y invitamos a todas las administraciones públicas, sobre todo el Estado, porque tienen que volver sobre este tema, porque los que no tienen que cuidar la salud.